Gracias. 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 Karthi has asked one question here and that is you have written Q by L2. You see, we have used the infinite power of this cylinder. But if we charge Q in the cylinder and length L, we can write lambda as Q by L. And another thing is that, I have told you that it is hollow cylinder, solid cylinder and infinite wire. We use one formula. We just need to modify the formula according to the required situation. And the formula is one that is 2k lambda by A. So, I have also used it. 2k lambda by A. And why is it called Q by L? We discussed this in the infinite hollow cylinder. Let's proceed. So, in this case, the capacitance has come. One thing is possible in a sphere, but it is not possible in others. And that is, we call it isolated spherical capacity. So, what happens with the elements? Now, look, imagine that the outer sphere will increase the radius. It will increase the radius of R2. It will increase the radius of R2. It will increase the radius of R2. So, if you actually do this, then the outer sphere is going to infinity. So, it will not come to me. I will see one sphere. So, in the beginning, I have given a definition that there should be two plates. But I am looking at one plate. But then, there is also theoretical capacitance possible. Why? Because I do not show the other plate as well. But it is infinity. So, we call it isolated spherical capacity. Isolated is because I do not show two plates. I do not show two spheres. I do not show one. So, if R2 is infinity, then why do not show the radius of R2? Why do not show the radius of R2? I am looking at that question. I am looking at that question. I am looking at the first. If you do this, R2 is infinity. If R2 is infinity. If R2 is infinity. If R2 is infinity. Then, R1 will increase the radius of R2. So, in that case, capacitance will be R1 by K. Now, you have written R1 by K. When does R1 and R2 make sense? If one of R1 and R2 is a sphere of R2. Now, what is R2 in infinity? This is not the same as R2, but in that case, I do not show the radius. This is not the same as R2. Now, I do not say the requirements of R1. So, I do not say the shape of R1, because I do not show the radius of R1. So, it is not the same as R2. In that case, I do not show the distance of R1 at this time. So, the other thing, R1 is the same as R2.. That means that R2 is the same as R2. pero no es físico, pero si no es físico, ¿por qué? Si tienes que hacer esto, entonces R2 es infinito. Si tienes que hacer R2 es infinito, entonces LN es infinito. Si tienes que hacer LN es infinito, si la LN es infinito, si la LN es infinito, la denominación es infinito, la capacidad es 0, la capacidad es desfile. ¿Por qué no tienes que hacer en la f1? ¿Por qué no tienes que hacer la f1? Por la razón. Si tienes que hacer esto, entonces la d tiene que hacer. Si tienes que hacer D es infinito, entonces tienes que hacer D es infinito. Si la LN es infinito, entonces lo que habrá en la f1. Si tienes que hacer D, entonces lo que hayan, luego es 0. Por eso, yo le decía lo que fue Isolated Spherical Capacitur. Entonces, me llevo Isolated Cylindrical y Isolated Parallel Plate. Porque no existe el concepto. Entonces, ahora vamos a hacer un trabajo. Por eso, En este concepto se le damos a la forma de este concepto. En este concepto se le damos a la paralele, ay sorry, capacitors. No, 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 isolated. Isolated no esferical. Por ejemplo, un trabajo, voy a llevar un wire, con la radius de la line. si es a la 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 es que si y que también es 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 y es 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 Ahora hay una pregunta por Rohan y que es que la capacidad de isolador de capacitor físico exista? En fact, Shivam también preguntó una pregunta. Y es que el dialectric que tienes que ponerle un solo diálectric. por lo tanto se me puede preguntar se puede ponerlo en un índice y luego se puede ponerlo en algo en algo más en lo que te preguntes si me pregunto entonces yo me voy a hablar de este este pregunta nos vamos a discutir todos los capacidades en cárceles estos están todos los discusión número 2 es que ¿i una situación fisicamente existente? entonces es un concepto de la Andrea No me cuesta en la física, no existe. Si tienes un plus-queo-cual, te puedes poner un capasitor con una CPS. Si, no puedes acceder a una CPS. Si pierdes la cola, podremos acceder a la capacidad de capasitor. Puede que, si, deberás de una CPS, me preguntarás, pero a la CPS del TIO no responderás a CPS. Porque la respuesta de este problema, no hay otra. la pléate y es que es mensen haría la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad ¿ok? y además de comentar no hay más, esto es que le llama shock ¿cómo se ha hecho? ahora no tiene que decirle ahora la cantidad de la cantidad es eso ¿le va a relativo infinito? que es posible. O sea, el R2 es infinito. El R2 es infinito. Es muy bien. Entonces, ¿qué hará? Entonces, ¿qué hará? Si veáis, el electric field va a ser un distinto. ¿De acuerdo? si quiero ver si la electric field de x distanciación y lo se dice que lo x es igual a 2k lambda por x y además el plus charge del test charge repel y como el minus charge sella attract y el trupe que tendrá un force, el trupe que tendrá una la la electric field y el trupe que se trata de dos fields es igual a 2k lambda por x B-X This is the E ¿Ok? ¿Ahora creo que ha hecho? ¿Ahora creo que ha hecho? ¿Ahora creo que ha hecho? ¿Porque ¿Has hecho que ha hecho? ¿Has hecho que ha hecho que ha hecho que ha hecho un potencial diferencio. ¿Puedo hacer un potencial diferencio? 2k lambda dx by x integration plus 2k lambda 2k lambda common plus integration dx by v minus x ahora vamos a ver para el limites x de la valor ¿cuál es donde? ¿cuál es donde? ¿cuál es donde? b minus y yani a se b minus a b a se b minus y y y 2k 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 common 2k q abhi indication that I leave it for you to do 3k 1k 2k 1k 2k 1k 1k 2k 1k 2k 1k ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Por ejemplo, I don't know exactly what you are asking. ¿Eso fue el comentario? ¿Eso fue el comentario? ¿Puedo clarificar? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, ahora, ¿se ha hecho la indicación? ¿Linux y el limitado? ¿Linux y el limitado? Então, cajas supặios чисlo y 2kq by l l n b-a a l m b-a a – l n Entonces, básicamente, es que es que se hace un plazo. Entonces, por qué se hace un plazo, Y después, el plazo de al plugar. Y luego, te vas a poder ver el reservato de la capacidad. Esto es los capacitarios de calculaciones en la probabilidad. But I am sure you must be wondering, how do capacitors use? Because we have seen a class named Resistance. Interestingly, Capacitors based, the most simple circuit is Capacitors based. Suppose I have kept a switch, it is now off, as if you take it down, then it will be on. And with V-Volt, a capacitor. This capacitor is a parallel plate, but there is no rule, you can use it in a cylinder, and you can use it in a parallel plate. And this capacitor is very easy to use. And in the books, there will be a drawing in the book, but a capacitor will use it. Drawing in it. Now, I will switch on, so what will happen? This plate will switch on. So what will happen? This plate and this plate, it will be plus and minus. The convention is the same, but what will happen in the real world? In the real world, it will be 0, plus, minus, 0. But generally, the drawing is not made in such detail. In the drawing, simply loosely, it is not made in such detail. It will be plus or minus. The significance is that, it will be plus or minus. it will be plus or minus. It will be plus or minus. and then it will be 0, and then it will be 0. And all those things, it will be 0. How much charge will be? Now, the capacitance, if it is V, then it will charge as much as C. That is the charge flow. So therefore, Q is important to C. One thing that I have to do is that, what does this mean? The battery gets through charge, possibly. The battery gets through charge. The battery gets through charge. Right? So, many times, in this context, I want to discuss it in the cell. This is also important. And that is, many times, we use rules and wordings. And that is, if my battery is dead on the phone, then I charge the battery or cell to the cell. Now, this is actually a very wrong and unscientific use of words. Now, it seems like in day-to-day life, or in common language, it is not always scientific. So, let's go, we will not use this language, but scientifically, this language, or language, is very wrong. Now, what is wrong with this? The battery is done. To charge it. What is wrong with this? The wrong thing is, that the battery is not charged. You do not charge. If in the battery is only charged. The battery having kept the battery. It does not have been called names. Its name is called cell. Its name is called The capacitor. Because capacitor is used by the device, not cell. So shall you lift? What does cell do you? In cell, there is chemical energy stored. That is not charged. You use chemical energy stored. It is charged. But the power of cell, allowing it to be supplied. Forandalism, es el guión que aATHAN affiliate de la son en todo confuso. Entonces, ¿qué es como ningún tipo de exigencia? Si el capacitor te da con un chigencia, ¿qué es como el principio de exigencia? Entonces, el proceso de este proceso para enniscience, el proceso de mantener, el proceso de ejecutar. Este es el trabajo de cel. El capacitor no se ejecuta, como el resistor, el current se va a través deLo. De la resistor, el current se va en la carga la resistencia, el sistema de en la carga. y los electrónicos de los electrónicos, los electrónicos, los electrónicos de los electrónicos, no llega a la luz. Ahora te digo que si en el caso de la sel, la sel es una procesión de la sel, la sel es mantenerla. Entendido por aquí la sel es una sel. En fact, si yo la hecha de la sel, ¿qué es la carga que se ha llegando? La respuesta es que la sel se puede hacer que no tiene un carga de la sel. La parte de la carga en un lado de la carga, y trasgada al coche de esta carga de suerte. Es lo que es el trabajo. Así que cuando el sistema resistor le dañado, el sistema a través de la carga y luego de la carga en la carga del registro de la carga y luego de la carga de la carga del registro. Pero en la carga de la capacidad de la carga de la carga de la carga en el dispositivo. Así que la carga no se reacciona con continuación. Entonces, la carga de la carga si tiene un poquito de carga en la carga del dosis y el desayuno termino. Entonces, ¿qué ha pasado con la carga de la carga desde aquí? Cuando hablamos de la carga de la carga. ¿DEA con esto? No, no, en esto es así. Pero no está en el resistance. Esto también en el lenguaje exacto de los distintos estos sonidos, y eléctro-estáticos, porque eléctro-estáticos, por lo tanto, nosotros todos los cosas en la respecta de la positiva. Pero no es así para la realidad. Realisticamente, ¿qué es lo que? Eléctro-estáticos, eléctro-estáticos, y eléctro-estáticos, y eléctro-estáticos. Realisticamente, es lo que es lo que. Pero eléctro-estáticos no confusión. Excepto, ¿por lo que nos trae a la positiva? Así que la verdad es lo que la positiva. Eléctro-estáticos los necesarios 아닌, en eléctro-estáticos nos arrastan en la positiva. Pero eléctro-estáticos, no interesa las dos oruña-estáticos, los que nos han recomecado y los que nos confuen. Pero la gente no le va sobre eléctron, pero más que nos hapamos de ver eléctro-estáticos. ¿Y por qué se hizo thisto por el posiciones de un postigado? La cv. Y a la esa 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 que se hizo Y a decir que la cell nos dejamos la posiciones de un postigado y nos dejamos En este proceso a la la diciembre del coraje Agatán by cell, Agatán by cell, ¿qué hace? ¿Qué puede ser el cargador? ¿Qué es el cargador? Es decir, igual a cv. ¿Verdad? Recuerden que en el capaçador, la primera línea que me ha escrito, era que el capaçador se aquee también se aquee, y el capaçador se aquee. ¿De acuerdo con la energía? ¿Era lo que se aquee? Hay en ese punto. ¿en un pedía, qué frequencies quée, en la detalla se haet en el in form de potencial energía. No se n ya está incluyendo mapasito su debtoridad, Ahora, si los de la función de la función por el proceso, esto también lo haces. ¿Qué es lo que es el charge de la inicial? Entonces, supongo que es la deque. Ahora, cuando la deque haces de la carga, ahora cuando hay una deque en el capacitor, entonces, es la repulsión, entonces no hay deque en la derecha. No hay deque en la primera vez, porque no hay potencia referencia. Pero cuando hay otra deque, el potencia referencia ha acabado, por ejemplo, deque. Entonces, en la otra deque tiene todo el trabajo. Entonces, si se type 2 sobrecursos, si tenemosthe 3DQ, entonces esas son las más errores. Y cuando 3DQ reciben los 4DQ, cuando tenemos4DQ, vamos a tener más errores. Esto le tendrá que se actuar. LATERUS puede que haya una particular parte de un punto del loquido. A pesar de que no se puede hacern, algo se puede funcionar. En este caso, hay parte de DQ en que el potencial de se puede funcionar. Si ha sido qyv y otra vez. Entonces ¿qué ha faites? ± c. ± C por 2. ¿Por qué resulta que la dex carga de la agua? Así que pues tiene un receive. Entonces ¿ metallSA? Entonces todo la de la Motors por 0. Eso es que se usa la agua de catarinía. Y es igual a igual a 1 por sea de 1. q2 y2 y q2 y2 interesting is that q to cv vagad q to cv lecate yani 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 work done by cell is cv square 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 Pero si hay una cápacita con un cápacito, sin solo tienen no carga de inicio al inicio, si se puede hacer una cápita con un cápacito, hagamos un cápacito con un cápacito. Algunos días son un cápacito sin cápito en un cápacito sin un cálculo, sin caso de calcular. Pero si hay una cápita con un cápito con un cápita con el cápita con un cálculo, en ese caso 50% de la luz ¿Ok? Ahora Ahora Ahora, hay un pregunta ¿Cómo es la batería de la batería en el Mh? Es una pregunta interesante ¿Apuso no? MAH ¿Entendido? ¿Entendido? Que el capacitor El sistema de la energía la células de la energía en el cuerpo La energía absorberá en el cuerpo. En el cuerpo del cuerpo puedes ver una energía los que se va a la luz. Si entradas en el cuerpo de la energía, la energía de la energía de la energía en el cuerpo. El cuerpo de la energía de la energía también lo que, Entonces, si hay una batería que tiene 1000 mAh, lo que significa que si el current es 100 mAh, entonces es 1000 mAh, entonces si el current es 100 mAh, es decir, la batería de 10 horas. Entonces, si el current es 100 mAh, lo que significa que el current es 100 mAh, entonces la batería tiene no charge, pero la batería tiene no charge, entonces la batería tiene que ser la batería, y a continuación de 1000 mA de la gasolina es de 1000 mA de la gasolina de 1ron. Entonces cuando el batería se desatáltira sofrada y el batería queda, pero debe ser que si tiene 1000 mA de la gasolina de 1000 mA, entonces puede ser que le de la gasolina de 100 mA de la gasolina de 10 N. Entonces cuando los 10 mA de 200轉, y si los 1 mA de la gasolina de 100 N. Eso significa que cuando 1 mA de startups de 1,000 h validity da batería. Eso no es y eso. No es que la batería está en charla. Eso es que es que la batería que aporta la carga, la batería está segura, La batería continuando con, la batería está en cuanto cuando la batería continúa. Pero hasta que la batería se termina vendiendo. That is the interpretation of MH. Second question is, Rohan has asked that this charge to move on. So electrostatics are not done. It's done dynamics. It's right. But we analyze it. Why do we say this charge? Why is CV? Why is CV straight? After electrostatic condition it's CV. Therefore, this charge is passed. We discussed this earlier just to understand what is going on. But when we study the capacitance, we will study when the charge is done. After the capacity of the energy, because the charge will not come in instantaneously, it will come in slowly and slowly and slowly and slowly. That's why we have characterized the work done by a cumulative process. That is the point. Therefore, we have just read what is the work done by of the cell, how much capacity in the energy, and 50% loss. That's a different thing, that if you look at the discussion tomorrow, there will be more discussion. So this 50% is not universal answer. But this is an important answer. I can just take some questions. I think Sattiam Sennais does not depend on Q or W wire to alignment to the W wire? No, 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 no. No, 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 that hardly matters. That won't matter. But anyway, that's a discussion of current electricity. That's a little different kind of discussion. Ok, corral, 20 paraíso. Vamos a hablar hoy, antes de nada más, cuando el batería del desarrollo de la carga en el capasitor, El DR. con la batería Stop de detrás, lo que necesitas mantener la batería y también has que para que la batería de la batería αυτamente te llamas decigas para que la batería y en el carro de la batería La batería se va aullar Esta es la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad capaces Esto es el piso de la capacidad de la capacidad, seguirá en la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad Pero es un diferente de la creación. En los virtuales no se les dañen en las líquidas. ¿Tú se nos crees que este es el estado de nuevo? Ahora, cuando te preguntaste un tema, ¿cuáles son muy interesante? Aún no me ha dado un maldito el mayor al TV. Pero me acuerdo de que en los que usan las llamadas, los que usaban las llamadas en las llamas, entonces los que llegan a las llamadas. Y en la tv, cuando yo era muy pequeña, cuando yo era era muy grande de la capacidad de la 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 Así que cuando el pared de la batería de la dosa era de la otra vez, se fútbol de la familia de la cabina de la cabina declipas y hacia abajo. Si hay otros están acá donde nos hemos trasladado a la puerta en la puerta, ya sabes que cuando el pared de la opera estnh of Lerga, . Si te escuchas ahí en 5 minutos. También cuando el pared de la cuenta de la nube del circuito, Entonces, el shock puede causar mucho, y el death puede causar el shock. ¿Por qué? Porque el capasitor no se termina de una vez. El capasitor no se termina de una vez. Entonces, después de 5 minutos, el capasitor no se termina tan cargada, que la parte de la parte del circuito no se termina. Estas son las posibilidades. ¿Vale? Entonces, eso es todo por hoy. Ahora vamos a hablar de otra clase. Entonces, vamos a hablar de esto. Gracias por ver el video. Bye-bye. Thank you, sir. Ok, prisa. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye.